Durante dos días, las narrativas digitales y las plataformas alternativas fueron el eje central del segundo congreso de cine y audiovisuales realizado en la Universidad del Magdalena y dirigido a docentes, estudiantes, realizadores de cine y medios audiovisuales y gestores culturales. Nos permite expandirnos, no solamente se queda en algo estudiantil, sino que también cualquier persona del Caribe permite conocer qué usos narrativos se están dando ahora. Cómo llevar ese pensamiento, lo que nosotros tenemos escrito, dejarlo a lo digital, como a esas vivencias de lo que puede llevar para nosotros en un futuro. Asistir al congreso es una oportunidad para que los estudiantes puedan reforzar y profundizar en esos procesos académicos que están adelantando. Hoy en día se habla mucho de transmedia, ya los proyectos audiovisuales no son solo películas o solo cortometrajes o solo seriados, exigen una gran cantidad de formatos y de posibilidades de comunicación, que son narrativas digitales, en plataformas con realidad aumentada. El escenario propició el intercambio y reflexión frente a iniciativas que dan cuenta del quehacer audiovisual de la región y el país para crear sinergias que promuevan el conocimiento y a la vez la adaptación a nuevas tecnologías que hacen parte de la creación y exhibición de obras y proyectos transmedia. Este tipo de espacio lo que permite es el acercamiento de los estudiantes y de todo ese grupo de personas que esté interesada en aprender no solamente sobre los procesos de comunicación, sino qué hay más allá de las historias y las narrativas. Plantea unos retos muy grandes también sobre la labor social que podemos desarrollar no solo desde la creación de la narración, sino desde la participación ciudadana en los medios. Esto que expone, que busca y que hace como un encuentro de proyectos que precisamente intentan usar estas tecnologías para proponer modos alternativos. A través de estos escenarios, Unimagdalena aporta la transición de Santa Marta hacia un destino cinematográfico, proyectando a la comunidad académica del programa de cine y audiovisuales, que forma profesionales competitivos y comprometidos con la sostenibilidad de esta industria.